No sé qué voy a hacer con tanta experta, tanto centro, tanta charla. Qué desastre. No sé si voy a poder organizar las charlas a tiempo. Eso que veo ahí son expertas y charlas por organizar. Creo que te puedo ayudar. Eh, espera, ¿quién eres tú? ¿Que quién soy? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo para ofrecerte? ¿Y qué tienes para ofrecerme? Te presento la aplicación Girls for STEM, desarrollada por la empresa Forever 21. ¿Y para qué quiero yo eso? Con esta aplicación podrás mantener al día tus expertas actualizadas, además de poder gestionar tanto las charlas Fably como profesional. La pantalla principal de nuestro proyecto sería esta vista de iniciar sesión, donde el usuario tendrá que introducir sus credenciales, es decir, su nombre y contraseña. Una vez iniciada la sesión, pasaremos a la vista donde encontraremos las funcionalidades de la aplicación. En primer lugar, podemos consultar la lista de centros registrados en la base de datos. En este caso, vemos que existen diversos centros ya registrados. El siguiente paso sería consultar las expertas que se encuentran activas. Si pulsamos el botón, veremos que existen cuatro expertas registradas. Si pulsamos en una de ellas al azar, procederemos a modificar su información. Nos aparecerá también una vista con todos sus datos, que podremos consultar y modificar a nuestro gusto. Por ejemplo, vamos a modificar su descripción. También podemos indicar si la experta se encuentra disponible para impartir charlas Family o charlas Professional. Además, podemos modificar si está disponible para realizar videoconferencias y diversos datos más. Si quisiéramos, podríamos eliminar a la experta del registro. Pero creo que no queremos perder a Andrea. Una vez consultados los centros y expertas, el siguiente paso sería asignar las expertas a los centros. Para ello, debemos seleccionar en primer lugar el centro. Una vez lo hemos seleccionado, podemos ver las expertas que ya están relacionadas al centro. Procedemos a indicar el nivel y el curso a la que la experta imponerirá sus charlas. Por último, introduciremos el nombre de la experta. Ya habremos asignado una experta a un nuevo centro. Por último, pero no menos importante, podemos consultar la lista de charlas pendientes por impartir. Se encuentran diferenciadas en charlas Family o Professional, pudiendo dar de alta una nueva charla o modificar una de las existentes. En el caso de las charlas Family, elegiremos la brecha salarial, por ejemplo. Comprobamos que podemos modificar los datos como la dirección URL o el propio nombre. Si hemos ajustado mal el horario, también lo podemos modificar y también podremos cambiar la fecha de la reunión. Además, podemos seleccionar hasta tres centros donde esta charla se podrá impartir. De igual manera sucede con las charlas Professional, donde podremos modificar de igual manera los datos de la charla como nombre, la URL o la ubicación. También podremos cambiar la fecha y la hora. Una vez comprobadas todas las funciones y realizado la tarea que se requiese, cerraríamos sesión dejando el sistema listo para el siguiente usuario que lo necesite. Y recuerden, esta es una aplicación de la empresa Forever 21, que está en constante desarrollo y no se dejarán de implementar nuevas funcionalidades. ¡Qué fácil es gestionarlo todo ahora con esta aplicación! ¡Gracias, Forever 21!